Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a esta plataforma joven de Cristo. Si yo bendiga lo que van a ver este video, esperando que sea de edificación, esta enseñanza para subir. Le saludo a su hermana, Estefanía Boteo, congregada en la Iglesia de Ambición en la Frente Costal de Restauración, mi pastora, Nidia Flamin. No le agradezco y me acompaña a un rostro que yo sé que ya ustedes no lo han visto por ahí. Amén y ya te presentas. Amén. Dios nos bendiga a todos y cada uno que está ahí, su hermana, su amiga, Valeria, va a estar de este lado. Así que es un placer poder compartir este segmento con ustedes. Amén. No voy a hacer sustenas, aleluya. Mis hermanos, vamos, puedes tener la oportunidad de buscar su Biblia. Aleluya, ya que vamos a hablar, como dice nuestro hermano, a Roma, la luz de la palabra. Amén, la luz de la palabra. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Amén, Gloria. Vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita, Señor. Aleluya. Bendice, Señor, esta transmisión habla por los teclos, conforme a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Gloria a Jesús. Este es el tema de hoy. Una mujer virtuosa. Es que usted se preguntará, ¿qué es una mujer virtuosa? Amén. Para empezar, una mujer virtuosa es una mujer que tiene cualidades, que tiene muchas cualidades. Lo real es porque cabe destacar que una mujer virtuosa es una mujer que tiene fuerza, una mujer que tiene valor, vigor, bondad. Hay muchas distinciones de cómo definir a una mujer virtuosa. Dice que también es una mujer virtuosa es una persona que procede a hacer el bien. O sea, una mujer que no es dada inclinante hasta el mal, pero el nombre de Jesús, si no, que está inclinada hasta el bien. A ver, hay muchas formas de inscribir a uno mismo, si totaliza, integridad de ánimo y bondad de vida. O sea, que cuando hablamos de una mujer virtuosa, hablamos del estilo de vida de una mujer. Estamos viviendo una generación, aleluya, para pasarme de una manera, una generación donde las mujeres han perdido muchas características que te vivían antes. Por ejemplo, la Biblia es clara y precisa que por haberse multiplicado la bondad, el amor de muchos se enferma. Y es que el amor en muchos corazones de muchas mujeres se ha enfriado. No es que muchas madres, ya las madres no crían como antes, no es el nombre de Jesús. Y es que el proceder de una mujer, por ejemplo, en esta generación, pecaminosa, perversa, las mujeres se han inclinado más allá para amar hacia la perversidad. No es el nombre de Jesús que hacer el bien, que a vivir una vida que agrade a Dios. Y es que, cuando hablamos de una mujer virtuosa, valería, hablamos de una mujer que vive conforme al agrado de Dios. O sea, lo que dice la Biblia, no lo que le dice el diccionario, porque el diccionario le va a decir una cosa a usted que no es, quizá, o algo diferente, o conforme a ideales teológicos. Pero cuando hablamos de la Biblia, hablamos de que la Biblia habla de grandes mujeres que nos enseñaron. No es de tus mujeres que fueron virtuosas. Les vamos a ver la vainita, claro, de cuántas mujeres hay. No es de tus mujeres que vivieron una vida virtuosa. Una mujer que se destacaron en la Biblia, que se destacaron en la palabra. No es el nombre de Jesús de Nazaret. Y créanme que la mujer no es cualquier cosa. La mujer es importante. Aleluya, tanto el hombre como la mujer son importantes, ¿verdad? Cabe destacar, no es de Jesús, que verdaderamente en la Biblia es clara, hablando de que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, esto no se discute a mí. Y aunque eso no se discute, hermano, cabe destacar, no es de Jesús, que la mujer, cuando es virtuosa, importa las cualidades, importa el fruto del Espíritu Santo, antes que hagan nada para el capítulo 5. Gloria a Jesús, cuando la mujer de Dios posta eso. Mis hermanos, lo agradezcan en su crea, porque en vez de ser una maldición, va a ser una bendición. Amén. Así mismo, este proverbio que leímos, se destaca por ser un enojo a la mujer. Porque mujeres hay muchas, pero virtuosas, cuando buscas como el oro. Amén. Hay pocas. Es decir, dice, ¿quién las hará? Porque hoy está encontrando una mujer virtuosa, pero las hay. Amén. Entonces, dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vieron que no compara con piedras preciosas. ¿Por qué dice el proverbista que una mujer es virtuosa? En sí, es un sinónimo a decir una mujer excelente. Es decir, es una mujer completa. Y para ser una mujer completa, tiene que tener al Señor. Esa es la completividad, porque estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la completividad que tiene que tener la vencer. Además de las características de ser buena esposa, de ser buena serva de Dios, de ser buena madre, buena consejera, buena abuela, etcétera, etcétera. Hay características que la hacen virtuosa una mujer, como dice nuestra hermana. Una mujer virtuosa tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Tiene que tener mansedumbre, temblanza, bendad, paz, gozo. Es decir, esa es una mujer virtuosa. Una mujer que no se tarda, es decir, se tarda para engañarse. Una mujer que respeta a los demás, que no está siempre enojada. Es decir, una mujer virtuosa es la que manifiesta los frutos del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Ruth en el capítulo 3, versículo 11. Entonces, una mujer virtuosa tiene muchas características. Y seguimos leyendo, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, el marido, el esposo, tiene confianza en su esposa. No solamente en el ámbito marital, sino en todos sus negocios, en todas sus balanzas. Tiene confianza en cómo criar los hijos. Es decir, una persona que tiene seguridad. Amén. Amén. No le haces su ordenanzar. Amén, bienvenida. Bueno, la tengo que estudiar con ella. Atención de Ruth. Amén, ella fue denunciada por este hombre. Y cuando hablamos de Ruth, hablamos de una mujer que quizás no tenía que servir por su origen. Por su origen de ella, pero vemos cómo Dios cambió el panorama de una muhammita. A mí, su honoría el nombre de Dios. O sea, que quizás anteriormente, antes de conocer al Señor, quizás tú y yo no éramos vergonosas. O ustedes que están por ahí antes de conocer a Dios, éramos quizás, era un caos para mis familias. Era un problema en la familia. Pero luego vemos cómo llega el Espíritu Santo a esa mujer y transforma su panorama, tanto mental, físico, espiritual, en todo el sentido de la palabra. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Valeria, o sea, cambia todo. El Espíritu Santo cambia desde lo físico hasta lo espiritual. Todo. Nuestra manera de hablar, de conducir, no de penazar. Y quizás en el mundo no era virtuosa, porque la mujer virtuosa es la mujer que tiene a Dios en definitiva, ¿amén? Entonces, la mujer que no tiene a Dios ha querido ser virtuosa, no lo ven, ¿amén? Porque hay que tener a Dios para decir. Y vemos cómo me llamó mucho el Espíritu Santo a esa mujer, que quizás en Moab, quizás no era virtuosa. Pero luego, al tener esta vida junto a su suegra, no es mío. Y a ver, pues, bendito sea el nombre del Señor, muchas mujeres en el mundo, cuando está agatada bajo el chugo, en el pecado, bendito sea el nombre del Señor, no vivieron una vida justa, no vivieron una vida piadosa, muchas mujeres que son rescatadas, incluso. Hicieron muchas cosas muy perversas y muy malas. Y vemos cómo luego, tú le ves la templanza, tú le ves los frutos, así como un árbol frondoso, tú le ves los frutos por la razón de que Dios llegó a su vida. Así mismo, porque Ruth comienza a hacer el cambio en ella cuando dice, tu Dios será mi Dios. Ahí es cuando ella acepta a Jehová como Dios de ella. Entonces, ahí comienza la transformación en ella y el Señor empieza a moldear a la persona. Por eso, cuando nosotros le decimos, sí, a Jesús, me acepto por el Señor y Salvador mío, ahí comienza Dios a hacer la transformación. Pero tenemos que también tener voluntad propia, tenemos que también esforzarnos por agradarme a Él. Cuanto más nosotros leamos la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar, además del Espíritu Santo, nos va a ayudar a restituir nuestros caminos. Porque nosotros, el camino del corazón, dice en el libro de Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Esos son nuestros corazones cuando no tenemos al Señor. Pero cuando llegamos, tenemos ese encuentro con el Señor, el Señor comienza a cambiarnos. Y esta mujer se la destaca como es en el área matrimonial. Y le dicen muchas cualidades, como la es de que ella es trabajadora, de que ella le da bien y no mal a su esposo. Es decir, todo el tiempo no están criticándolo, no lo insultan, sino que lo ayudan, lo enlevan. Porque eso es lo que está diciendo que la mujer virgocha en vez de ser una piedra de propiedad en el patrimonio o en el zapato, es una ayuda. Es una ayuda idónea que le va a ayudar, lo va a enlevar, lo va a incursar, y le va a dar crecimiento espiritual a la persona. Porque una persona que te aleja del Señor, de la vida espiritual en Dios, lamentablemente no es lo conveniente. Pero esta mujer virtuosa dice que le daba bien y no mal todos los días de su vida. Es decir, a su esposo, dice que busca lana en el niño y con voluntad trabaja con su esposo. Es decir, está hablando del trabajo, el esfuerzo que cada día hacía esta mujer. Y dice que como naba en el mercado, da su pan de mejo de sí. Todos los días ella procuraba esforzarse, y esto también lo llevamos al ámbito espiritual. Todos los días procuraba mantener una conexión con Dios para también poder expresarlo hacia afuera, hacia su prójimo. Amén. Amén. Es muy poderoso lo que tuve Dios hace desde el repítulo de Don Vecha, que es todo lo que busca lana en el niño, a como usted trabaja con su esposo. O sea, es bueno llevarlo al término espiritual, porque es bueno. Muchas mujeres hoy en día, bueno, estamos viviendo una esposa donde a la mujer le gusta ser independiente, tener el proyecto, tener el negocio, trabajar, estudiar. O sea, que no estoy en contra de nada de eso, claro que no. Es bueno tener proyectos, es bueno que siempre y cuando sea la voluntad del Dios, pues hay que aclarar. Cuando tú haces cosas fuera de la voluntad del Dios, tú nunca vas a ser bendecido, nunca te va a ir bien, nunca, es nada de lo que tú haces. Pero me llamaste tú que dije, dana irino, que en el maná, manera de llevar espiritual, o sea, la mujer que tiene esa vida con el Espíritu Santo, está conocido con Dios, tiene la capacidad, manera, me gustó mucho esto, aún de no ser piedra de tropiezo para tu esposo, sino ser una bendición a ayudarlo. De hecho, la mujer virtuosa que tiene un conocido con Dios es capaz de distinguir el panorama cuando llega el problema. Es capaz de poder permanecer de ti en medio de las bajas que se viven dentro y fuera del matrimonio, porque dentro del matrimonio, en esto es el nombre del Señor, yo sé nada, ustedes las que son casadas, en gloria al doble del Señor, que pasan, tienen enemigos, se levantan y por dar un matrimonio, pero el doble del Señor, hay que saberlo. Y la mujer, cuando es virtuosa, tiene la capacidad de poder llevar los problemas que vengan, o esas desavenencias, esos inconvenientes que se presentan durante el matrimonio. La mujer virtuosa no echa a perder a la niñera el matrimonio. No, Señor. La mujer virtuosa busca la manera de que su matrimonio, por encima de la niñera, permanezca en pie, permanezca con vida, venimos cerca por el ingeniero. Y quiero resaltar este punto, ya que estamos dentro del tema. El proverbio, capítulo 18, versículo 192, dice, El que haya esposa, haya en bien. Gloria a Jesucristo y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, el que haya esposa, haya en bien. El hombre que tuvo el privilegio, vamos a decirlo así, de que Dios lo bendijera con una buena esposa, ciertamente halló el bien. Porque, mi hermano, ella está aquí en la muerte lo que pade. Y ciertamente, aunque el hombre sea la cabeza del hogar, bendito sea que tú necesitas de una mujer, Gloria a Jesús de Nazaret, que sea una mujer virtuosa. Amén. Así mismo. Una mujer que teme a Dios, vas a ser una mujer virtuosa. Por más que nosotros tengamos muchas áreas que el señor va a ir moldeando entre nosotros, a lo largo de nuestra vida, tenemos que procurar las mejores cosas. Y me gusta algo de que ella se las compara con una nave de mercader que tiene que ver con que las mujeres excelentes en esa época iban lejos a buscar sustento, o sea, hace intercambiar cosas para traer lo mejor para su familia. Es decir, establecer el comercio con otras de nejos y se procuraban de tener a su familia bien. Por eso, también dice que ciñe de fuerza sus lobos y esfuerza sus brazos. Y también me gusta algo que dice su lámpara no se apaga de noche. Es decir, ella estaba bailando. Estaba también procurando tendencia a conocer en el ámbito espiritual y en el ámbito para cuidar y velar de su familia, porque si las personas que tienen hijos saben lo que es velarse por un hijo. Y también me gusta algo que dice ella, se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Fíjense que acá nombra el lino fino y la púrpura. En la antigüedad, la púrpura era algo muy costoso, igual que en lino. La púrpura se hacía con una especie de caracoles marinos. O sea, son moluscos que destilaban un color como morado, púrpura, violeta, como dicen en otros países. Y se dice que 9000 moluscos daban un gramo de púrpura. Y esto era carísimo. Entonces, los que trabajaban haciendo púrpura, que hay varios ejemplos en la Biblia, como Lidia, en la Odeidia, trabajaban, eran personas adineradas, porque pagaban su costoso trabajo, pero era un árbol trabajo. Entonces, ella procura tener a su familia vestida de lino fino y púrpura. Si lo llevamos al ámbito espiritual, lo mejor, claro, la púrpura, esto, la mujer virtuosa tiene púrpura, está vestida como de realeza, es decir, es una reina, es una princesa de Dios, y está vestida con lo mejor. Amén. Entonces, ella acepte las y vende y las cintas al mercado. Fuerza y honor son sus vestiduras. Amén. Amén, gloria a Jesús. Esto, me da a ver a mente que es un tema, y que yo creo que no me debemos hacer una patea, ¿no? ¿Verdad? Y, ¿verdad? Déjenos ahí en los comentarios, si usted cree que deberíamos hacer una patea, porque qué hablar de una mujer no entusora, mi hermano, miren, sé que, wow, créeme que serían tres horas para hablar de este tema.